Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo Y no renuncio a tenerte para siempre Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán Eres mi reina en esta tierra de reyes Aunque la vida se oponga con todas sus leyes Y te busco en la sombra de mis noches Aunque la vida se oponga con todas sus leyes Tierra de Reyes Muy pronto por Teletica